Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este Portalunce, una vez más esta tarde santiagueña con ustedes. Bienvenida Anabel. Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos siguen por esta pantalla de Canal 7 y también a los que nos siguen por nuestro canal de YouTube, porque hay gente que no lo puede ver los sábados, pero nos siguen durante la semana. Tenemos una novedad este sábado en este nuevo programa, que es que te presentamos una nueva sección. Habíamos anticipado en el primer programa que el Portalunce va a salir también desde la institución, va a salir hacia afuera, hacia la comunidad y nos hemos propuesto empezar a llegarnos por las actividades culturales, por otro tipo de actividades artísticas y recreativas que se hagan en la provincia, así que hoy presentamos esta sección que se llama La Ventana. Así que no solamente abrimos el portal, sino también la ventana, a donde miramos la movida cultural de la provincia a través de la universidad, con una mirada universitaria. Vamos a ver los adelantos para el programa de hoy. En la primera sección vamos a ver La Ventana. Hoy vamos a conocer La Otra Mirada, una muestra plástica organizada por profesores y alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Y después el micro de nuestra editorial, Edunce, Piel de Papel, con el título Cartas a Nicandro. En el segundo bloque, La Nota de la Semana. Siendo mañana el Día Internacional del Medio Ambiente, nos visita Nancy Januso, docente de la Carrera de Ecología. En el último bloque, Postales Santiago. Nuestro compañero Juan Carlos Reyes nos cuenta la historia de la terminal de Omnibus, la de ayer y la de hoy. Así que ahora sí, empezamos ya con La Ventana. La Vida Internacional del Medio Ambiente Soy artistas de diferentes edades, tanto a profesores como alumnos del profesorado de Bellas Artes, Juan Chaparri, y artistas independientes. Bueno, esta es una obra, una intervención sobre mi misma obra, es de una serie que se llamaba Luchas Internas. He tratado de romper un poco lo que era el marco, el marco ha sido eliminado, como hacía el fondo también en lo que es soporte, se ha eliminado y se han recortado las figuras. Entonces, hacer jugar ese fondo con el fondo de la pared donde se va a hacer colgado el cuadro. Es un juego de figura fondo. Es la primera vez que participo en La Otra Mirada. Soy docente del Instituto de Bellas Artes, soy licenciada en Artes Visuales y Escultura. Y bueno, participo en esta oportunidad con Escultura en Vidrio. Diseño tridimensional, más allá de la madera o de la piedra, trabajar en vidrio tiene la particularidad de jugar con la transparencia y lo etéreo que pueden ser las formas y cómo proyectarse el espacio a través de ello. El arte que nos encontramos aquí en la casa es muy variado. Hay como rica en experiencia de artistas en exposiciones, como no, pero eso no significa que estén divididos. Es totalmente complementario a pesar de sus diferencias de años, digamos, están muy bien complementados y hemos podido lograr una curadoría de organizar los cuadros, digamos, muy buena. En mi caso sí he traído figuras que las he hecho en Fira Fácil. Son gatitos que tienen alitas y una aureola, entonces eran como que caían del cielo y los he colgado. Bueno, esa es mi obra que se encuentra, es una instalación realmente. Y bueno, he hecho un homenaje a mi abuelo y les he puesto de título regalos que me manda mi abuelo. Una muestra colectiva de artistas santiagueños, en el cual había una gran convocatoria y mucha gente que se ha llegado aquí a Casa Argueñar Alcorta. Trato de tener una identidad santiagueña en mi obra, en el cual cuento los momentos donde yo vivo y los lugares donde uno participa, contar lo que es la santiagueñidad a través de los colores que son nuestros, son tierras, en el cual también estamos haciendo alusión a los homenajes a los bailarines, a los músicos, tanto en los murales como en las pinturas de caballete. A nuestros mayores artistas que muchas veces nos han legado mucho arte y bueno, estamos re-homenajeando a ellos mismos. Bueno, estoy invitado como músico. Bueno, yo hago particularmente música electrónica y he traído este aparato que bueno, he construido, le he traído a la muestra para improvisar un poco. Este es un sintetizador analógico modular. Bueno, es tecnología vieja, produce sonidos a partir de la electricidad. Bueno, aquí como lo vemos, cada uno de estos módulos se va comunicando entre sí por medio de cables y produce diferentes sonidos. Somos 54 artistas en acción y bueno, la exposición se desarrolla en la Casa Argañeras Alcorta, en Libertad 174, entre Roca y Perú. Estamos desde el 24 de mayo hasta el 8 de junio. Nacida en la banda Santiago del Estero en 1912, la muerte temprana de María del Agudo en 1952 contribuyó a forjar el hálito romántico y casi mítico que rodea su imagen. Para sus compañeros de La Carpa, asociación de escritores y artistas que marcó un hito en la historia de la literatura del noroeste argentino, su figura fue la encarnación de los ideales poéticos y políticos del grupo. Entre 1943 y 1948, ella envía 22 cartas a uno de sus compañeros, Nicandro Pereira. ¿Qué motivos ponen en marcha su escritura? ¿Cómo se representa el sujeto que las escribe y cómo construye la relación con su destinatario? De estas cuestiones, entre otras, se ocupa este libro. Primera carta Estimado amigo, ante todo le pido que no me llame poetisa. Dígame Adela o Nena o lo que usted desee y que a esto equivalga. Ahora me referiré a la odiosa, a la desbichada simulación. Bien lo digo, desgraciadamente todos simulamos, aunque ninguno debe simular. Hay quienes simulando traicionan al ser que aman y por ello a sí mismos y a Dios. ¿Cómo traicionar a los nuestros, a los que amamos, a los que debemos la verdad, la sinceridad? Yo no he simulado nunca ante mis alumnos. No simularía tampoco ante el hijo, ante el amante, ante los amigos. Por eso no he llegado a adquirir esposo, cargos, gloria. Sí tengo la sola dicha de haber sido consecuente conmigo misma, con mi corazón, con mis deberes, con mis ideales. Y no haber causado daño a conciencia a nadie. Pero como no somos dioses, sino humanos, aún podemos simular siempre que fuera sin daño para terceros. Nunca consta del honor, de la salud, de la vida, de la tranquilidad de los otros. Creo ir en esta semana o en la otra esa. La hablaré por teléfono y así concluiremos esta charla. Afectuosamente, María Adela Hacemos un pequeño corte y enseguida seguimos con más portalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!